¡Vamos y caballeros! ¡Vamos y caballeros! Estamos viendo un Draego que viene con toda la actitud Y un Aeropanther que trae todo el power, viene de fuera Así es, un Aeropanther que viene del Estado de México Un luchador que es muy aero y extremo Pero aquí también Draego tiene la escuela extrema Y aquí viene a la fútbol de la gente Y da el juego de fueras y parece que va a volar Cuidado, cuidado que ahí lo reciben con tremendo sillazo Este que es Aeropanther Así es, vamos y caballeros Está dando duro, duro, duro contra el muro Así es, viene con toda la actitud de este Aeropanther Que acaba de castigar la rodilla La extremidad de la rodilla de Draego Y sigue, sigue mi hermano Esa rodilla no lo deja ni siquiera parar ni respirar Atención señores porque esto se puede acabar En estos instantes, mi buen Enrique Mora Todo parece ser que lo está castigando No lo está alismando Una lección que está en la rodilla Está aprovechando de eso para seguirlo castigando Duramente este que es Aeropanther Pero aquí viene el control de Drago Para llevárselo a esa poderosa contralona Y cuidadito que, como comentamos Sigue castigando esta rodilla Así es, así es Atención, estamos viendo Si como no, muy teatro Está interesada a las cuatro Atención porque está impartiendo justicia El hipócrita Así es, así es, así es Y sigue mi hermano, no lo deja ni siquiera respirar No lo deja Por fin No lo deja ni siquiera Levantarse Por así que ni siquiera lo dejó presentarse No se viene al ring En lo que no se va golpeando Ya agarró esa silla Ya agarró esa silla Y lo va a seguir golpeando Lo va a seguir desmando Todo parece ser que tiene el control De la lucha este que es Aeropanther Así es, y lo sigue castigando Con tremenda silla En la extremidad de esa rodilla Así es Este chico que viene del Estado de México Que me llama mucho la atención Su máscara viene El día de hoy con Esa máscara Con colores llamativos Plateados y negros Y también estamos viendo un Drago Que ni siquiera se ha podido Implementar, complementar Con las cuerdas Por así que no he podido Ni respirar ni siquiera un poco Porque este Aeropanther me trae Me trae Por así que Para arriba y para abajo Golpeándolo y armándolo Y sigue nuevamente Con esa pierna Con esa rodilla Este Aeropanther que Ya se ha presentado dos, tres veces Y hace un pique Con este que es Drago Ya ido A México Ya ha venido Y esto Esto aún No se termina Porque se va a dar Con todo Este Aeropanther tiene una lucha En extremo Con otro violento Así es Así es Estos chicos que Son aéreos Ya se las saben Estos chicos que No va a ir Y las componen Y pues vamos a ver Que tal Vamos a ver si De que cuero salen Las correas Estamos viendo Que no Ni siquiera Ni a sol Ni a sombra Lo dejan Y ahora si Una Aeropanther Que ahorita Acaba de discutir Con la hipócrita Estamos viendo De que forma Lo van a castigar Hay cuerdas De por medio Y sigue Y sigue En los castigos Esa rodilla Parece que Va a acabar destrozada Va a acabar Rota No se Porque lo sigue Castigando Puede ser Que lo descalifiquen Por exceso De exceso De castigo Exceso de violencia Así es Así es No sabemos No sabemos Que En que va a deparar Lo que es Este Draego Pero lo que si sabemos Es que El día de hoy Si usted Quería lucha Aquí hay lucha Libre En lucha libre Se le conoce Así es Chicos y chicas Los invitamos A que le den like A la página De la Lucha libre Se le conoce Y seguimos Con las acciones Amigos en el régimen Para que compartan Comparten la página Le den like Y nos dejen sus comentarios Que no se les gusta más Pero aquí Aquí seguimos En la arena Que debe En esta gran lucha Mano a mano Y parece que Ya se le quedó la gente Con la Con este Con este Agua Con este Agua Pantel A ver De Su 10 de mayo Porque este Parece Que se viene En la ambulancia Así es Así es A este chico Que ni siquiera Ni siquiera Lo deja Respirar Están Recordándole Están Refrescando Su 10 de mayo Y pues Vamos a ver De que coro Están en las correas Estamos viendo Un draedo Que normalmente No lo hemos visto Así Y ahora Si lo pusieron Topó con pared Y vamos a ver Si en el aire La puede La puede Manejar La puede Pues Controlar Y ahora Aquí hay tremendas Patadas voladas Hacia las terminadas En la rodilla Que la hacen Girar en el aire Y un Y un Y un Que no hace nada Para defender Esta masacre Sobre el aego Pocas veces Lo vamos sufriendo Como está sucediendo En estos momentos El aego En poca lucha Hemos visto así Que no se ha podido Reponer Y parece ser Que esta es La primera De tantas luchas Es primera De tantas luchas Que le ha tocado Sular Sular la gota gorda Y pues Nada Vamos a ver Si Puede dominar Esta Esta caída Y fíjate Y eso que es La primera caída Pues vamos a ver Que va a deparar En estas Tres Últimas caídas Acabas de la primera caída Y ya está Ya está sufriendo Ya lo lleva Por los pasillos De la arena Por las gradas Por las sillas Y ahí puede seguir Como reacciona Y ahí se está Tremendo Sufriazo Y la gente Y la gente Lo puede hacer Y dice Ahora si Atención Señoras y señores Ahora si Pide piedad Y vean Nada más Y nada menos Acaba de Acaba de respirar Acaba de reingresar Y acaba De pararse Lo que extraigo Lo castiga Con tremendo Con tremenda variante Así que Que lo dice Bueno con los aires Con eso Contra lona Aparte De esos tremendos Ya es que le acabe Por el final Ahora si Que ya Se le va a cubrir Con la misma cuchara No con la misma dosis Ahí lo tiene El espinero Semi noqueado Y va Va a poner ahí Unas pinches Los días Declamadas Ahí en lo que es El rojo Esas patadas En cascada Que Se acomoda Draego Draego Cuanta de una Cuenta de dos Y solamente dos Atención señores Porque esto se puede acabar Atención porque este chico Trae sorpresas Trae un as bajo la manga Atención porque Draego Viene con todo Así es Con esa bandera Y se lo va a llevar Se lo lleva rápidamente Y ahora si que Esa tremenda Poderosa Contra lona De ese que es Draego Una muy bonita Máscara Que nos damos Con el control de tres Y solamente Dos corteos Y solamente Dos latidos Como decía Baby Riffle Así es Así es El latido La cuenta de dos Señoras y señores Este chico Con un Un físico Muy envidiable Ese pushback Pero vamos a ver Que onda Si la fuerza domina La técnica Y vamos a ver Vamos a ver Como Como reaccionan Estos par de De talentos Porque como siempre La arena Guadalajara Trae los mejores Tradiadores Me parece Lo veo De los esquineros Me va a contar El referee Uno Y dos Y solamente Dos Esto Esto está poniendo Cardíaco Está poniendo bueno Ya que es la primera Caída A pena Esto está Color de hormiga Señoras y señores Esta pena Está comenzando Y esta es la primera Primera caída Atención Porque ya Primer antebrazazo Segundo antebrazazo Ahora si Juego de cuerdas Con Aeropanther Atención Así es Así es Así es Así es Así es Ese chico Que traigo Ya lo quiere mermar Atención Señora Sí Señora Que le va a dar Con todo Y a la gente Se le Se le entrega Vamos a ver Qué pasa Con este Par de gladiadores Atención Porque Este chico Amenaza Con castigar Atención 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 Tremendo golpe Tremendo golpe Hacia las piernas Casi Allí en la En la parte blanda Este duele Este que es Raygo Pero viene este Que es Aeropanther Que parece ser Que lo va a castigar Duramente Así es Así que vamos a ver Con qué castigo Sale este Aeropanther Porque esta lucha Está muy buena Muy cardíaca Pensamos que se ve Que fue la primera caída Pero aún continúa Y siente que Vamos a ver De dónde salen Más correas Quién está más fuerte Quién está más En estos momentos Siente que Vuela Ah Tremendo motor Hacia atrás Zodiaco En el cuchillo de 3 Así es Así es Con tremendo Este tremendo mortal Con 180 Atención Señora Solamente Dos latidos Atención Vamos a ver Vamos a ver Que se da En esta lucha Este par de gladiadores Que solamente Solamente Están Esperando El momento indicado Se terminó Atención Cuenta de uno Cuenta de dos Enrique Mora Cuenta de tres Esto se ha terminado La primera caída Mis hermanos Johnny Martínez Esto ha terminado Después de una De una dura Primera caída Esta primera caída Se lleva Traer Con ese tremendo Golpazo Así que Aeropanther No pudo reaccionar No pudo hacer nada Y se lleva La primera derrota De esta caída Así es Así es Este chico Que es Trae un nuevo talento Que trae Técnica Fuerza Y sobre todo Muchísima Escuela Atención Porque esto Solamente fue La primera caída Y quizás Creo que va a ser La venita Vamos a ver Si se va a dar La segunda Vamos a ver Si se da la segunda Atención Señoras Sí señores Seguimos Por lo mejor Centenea Si o por lo mejor Centenea Que es Lucha libre Se lo cuento Así es Señoras Que no se lleve La segunda caída No le cambien Ahorita Ahorita regresamos Porque esto Esto está muy bueno Fue el servicio De la gente De esta lucha Para ambos Lleadores Así es En el momento Regresamos Con la segunda caída Es mi tercera vez En Guadalajara Por un partido Yo sé Que en el siguiente Libertario Vas a luchar Por un campeonato Ojalá Ojalá Y lo vayas Porque aquí Vas a tener 8000 Ex-2000 Pesuntos A ver No te vayas No te vayas No te vayas No te vayas Y la próxima semana Este campeonato Se viene aquí Y con todo gusto Con todo gusto Eres de los mejores Que llegan aquí A Guadalajara No te vayas Pero tampoco Se van a lavarme Mi compromiso No hagas tú Mi compromiso No hagas tú Como profesional Tengo un cumplo Sé que tiene Los papalones Y los dos Me han puesto Por eso Esta gente Se realiza Y no me gusta Contra mí En mi veo Ojalá 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 La próxima semana Ojalá La próxima semana Ese campeonato Se quede aquí Y venga Desde todos los meses Dentro de la próxima semana En 15 días En el día que tú quieras Porque sé que Tienen los nuevos Pero sobre todo Tienen los 7 triunfos Que yo tengo Para uno ¡Bravo! 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 La gente Te conoce Y con dinero Valora Es el peso Que te da Cada porquillo Porque son El peso Que te lleva Muchas gracias ¡Vamos! 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 ¡Gracias!